Vila de la estrella, atésate camión, atésate Abrele el ojo a eso, tú me la pones en bandejita Y yo te hago mi pase sabroso El pase tumba El pase del sabroso No bailas pegado, no bailas jamás querido No bailas pegado, no bailas jamás querido Everybody ¡Viva! ¡Oye, Luchito! ¡Viva! 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 ¡Este es magia! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Luis José y Mari Eduardo Laute, la chamama y chenya ¡Saludos a Mari! ¡Vamos! 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 ¡Ay, loca! ¡Que yo he tratado de cambiar la de una y de diez mil manera! ¡Vamos! 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 el sabroso no hay nada más que ir me pasa el tumbo mi amor me pasa el sabotito no hay nada más que ir oye Juan Chau Chau Juan Chau Juan a ver Juan hago el paso del tumbo ¿me dice? ¡Hablota flojo! ¡Hablota flojo! ¡Eso, muchas gracias! ¡Muestra mano! Así es el cariño y el afecto que tiene el...